En el Partido de la Revolución Democrática no todos están contentos con la alianza que proyecta mantener hasta 2024, pero Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional perreista, indicó que estas son coyunturales y deben tomar, sí, la necesidad del país o del partido, las demandas. El PRD prepara su relanzamiento en medio de una crisis que lleva ya ocho años y en ante la cual los integrantes que han dedicado quedarse en el Sol Azteca saben que es necesario hacer algo que pueda evitar la muerte de una fuerza política que nació de luchas sociales de 1989. Los datos oficiales muestran que la crisis no es una percepción política o un argumento de campaña, además de que dentro del partido sus militantes saben que es necesario hacer algo que puedan evitar la muerte del histórico partido. El fantasma de la pérdida del registro ronda por ahí. En la elección intermedia de junio pasado en la que esta fuerza de izquierda fue cualigada con los partidos PAN y PRI perdió su registro en 16 entidades al no alcanzar el 3% de los votos y en 7 de estas no alcanzó ni el 1% de la votación. Para Cancuncha en el Contrapunto de Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!